y bueno chicos en este caso vamos a mostrar las publicaciones ocultas que tengamos en nuestro teléfono a veces para ocultar una aplicación por ejemplo simplemente le damos a los tres puntitos editar privacidad y obviamente puedes modificar la privacidad y ponerlo de solo yo a ponerlo amigos o amigos de los amigos para que se muestren dicha publicación al resto de personas así que tres puntitos editar privacidad y lo pones en básicamente público verdad o amigos entonces como ven ahí está ese sería la primera acción la segunda es tres puntitos archivos ya sea archivo de historia o de publicaciones y aquí te salen las publicaciones que están archivadas que están oculto que no están realmente pública bueno las seleccionas y le das en desarchivar y ya podrás mostrar básicamente esas publicaciones que tienes oculta como digo a los tres puntitos en la opción de archivo así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo